Abandonado por años ha estado el icónico Teatro Amira de la Rosa, un espacio que un 25 de junio de 1982 en su inauguración contó con la participación del presidente de la época, Julio César Turbay Ayala, un espacio cultural añorado por los barranquilleros que ha estado clausurado desde el 27 de julio del 2016 por cuenta de un estudio técnico que concluyó que algunos de sus espacios e infraestructura llegaron al límite de su vida útil, haciendo de esta, del Teatro Amira, una estructura amenazada por la carbonatación y la corrosión, además de que sería para ese entonces un inmueble que no fue construido según las actuales normas de sismo resistencia. Pues para este declarado Bien de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura vuelven las esperanzas de revivir como un espacio para las artes, las danzas y las obras teatrales por cuenta del trámite de licencia para la recuperación de este espacio. A través de su cuenta de X, el alcalde Alejandro Char resaltó que su administración siempre ha estado comprometida con el renacer del Teatro Amira de la Rosa, pese a que es esta, según el mandatario, una obligación del Gobierno Nacional, en especial del Banco de la República, entidad que debería asumir las inversiones. Pues esa última entidad, el Banco de la República, habría respondido no disponer de los recursos para las adecuaciones del teatro, tirándole la pelotica caliente a la Sociedad de Mejoras Públicas. En este orden, el alcalde Char enfatizó en que el distrito ha liderado el proceso para que sea el Banco de la República el que pueda invertir en este espacio cultural tan importante para la ciudad, convocando luego a los representantes de dicha Sociedad de Mejoras Públicas, la cual escritura el Banco de la República y gracias a esa gestión, la buena noticia ahora es que los diseños son definitivos, es decir, el proyecto de la Mira en los próximos días, según declaraciones del alcalde Alejandro Char, estará aprobado y próximamente Barranquilla tendrá de nuevo su Amira de la Rosa. El proyecto del Banco de la Mira de la Rosa está en una curaduría y entiendo que en los próximos días ya va a ser aprobado, va a tener licencia de construcción y Barranquilla tendrá de nuevo su Amira de la Rosa. Para el emblemático espacio se estiman intervenciones en ampliación, modificaciones, restauraciones, reforzamiento estructural, demolición parcial, cerramiento y todo, amparados bajo licencia de construcción con la cual volverá a la vida esta joya cultural de Barranquilla y de Colombia también. Informó Neife Castro para CTV Barranquilla en todas partes.